He sentido mi estrella, a mi sopo, a mi sopo, a mi sopo, a mi sopo. Sabes más que yo, es un pausa de un instante seré aquí, más de un solo, más de un solo, más de un solo. Y es que te sabes mi manera para andar, robando el tiempo y la razón a los demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.